Bueno, aquí estamos de regreso en el pique de Falun a través de Tiva TV. El comisionado reciente Pedro Pierluisi tuvo un logro, y es que estén discutiendo ahora mismo en el Congreso si le aplica o no a Puerto Rico la ley de Quibra Federal. Yo no sé si lo van a aprobar o no lo van a aprobar, ¿verdad? Pero el mero hecho de que haya una vista y de que hayan funcionarios también de la administración de turno, que estén allí como Eduardo Batia, Milba Costa, el propio secretario de Hacienda Juan Zaragoza, respaldando esta iniciativa, ya eso es un logro de por sí. Sí, es un logro, y definitivamente escuché a Milba Costa de camino esta tarde cuando andaba en el carro y pidió que a Puerto Rico se le tratara de igual forma que a los 50 estados. Y en ese aspecto, pues yo me alegro mucho de que la presidenta del Banco Parlamentar de Fomento esté pidiendo la igualdad para Puerto Rico. No es menos cierto de que es un proceso político lo que está sucediendo en Washington, está en el comité, va a subir ahora, ahora hay que ver si va a estar marked up o marked down, a ver si pasa el próximo sedazo, y después llega entonces al floor de la Cámara para una votación, lo cual esperemos que llegue. Yo creo que Puerto Rico se merece esa protección que ofrece la ley del capítulo 9, la ley de quiebra federal. De hecho, sería un poco discriminatorio nuevamente si el Congreso decide no aplicarlo en Puerto Rico. Pero el Congreso tiene potestad sobre los territorios y tiene la potestad de discriminar, si quiere, contra el territorio. Pero la realidad es, Faluca, escuchando las vistas hoy por la tarde, hace mucho sentido y el planteamiento fue hecho por el Comisionado Residente en un debate que tuvo breve con uno de los panelistas que estaba en contra de aplicarlo a Puerto Rico. Y la realidad es que esta ley del capítulo 9 federal le da cierta protección y cierta garantía de un proceso, lo cual de no existir el capítulo 9, lo que podría ser prepa, lo que podría ser la autoridad de acueductos, carreteras, es decirle no solo a sus bonistas, a sus suplidores, a los contratistas que tienen contratados ahora mismo, aquí no hay chavos y como dijo otro de los panelistas, tú no le puedes sacar sangre a una piedra. Yo lo voy a dejar ya, licenciado, lo voy a dejar ya, pero un dato picoso que les quiero dar. Yo he estado siguiendo muy de cerca las vistas en la legislatura sobre este tema del IVA y he visto los funcionarios del Departamento de Hacienda que han ido allí, ¿verdad?, a deponer, son los mismos, son los mismos del IVA. El IVA no ha dado pie con bola, pero son los mismos que fueron a deponer allí, son los mismos del 6.6 cuando estaba el 6.6. O sea, lo que les quiero decir con esto es, nos estamos moviendo de sistema en sistema, pero seguimos teniendo la misma gente allí administrando estos sistemas, entonces no han dado pie con bola en un sistema, y entonces lo que hacemos es que los pasamos para que manejen otro sistema y eso es preocupante. Y no podemos estar cada ocho años cambiando de un sistema a otro porque no solo es malo para el puertorriqueño, es malo para el clima de inversiones. Bueno, lo voy a dejar ya para que pueda continuar con sus compromisos. Gracias. Está bonita la camisa color guayaba. Gracias, Pablo. Está linda, está linda. Gracias, buenas noches a ti, buenas noches a los panelistas amigos y ciertamente a los que están en las casas. Esa la compró sin IVA. Se compró sin IVA. Sin IVA se compró. Por eso, porque no hay IVA ahora mismo. Se compró con IVA. Gracias, licenciado. Gracias a ti. Yaron Garfer por haber estado con nosotros acá en el Pique de Falú a través de IVA Televisión. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar con ustedes. Y ya que estoy hablando del IVA, voy a presentar al amigo José Acarón, director estatal de ERP. Acarón, bienvenido al programa. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes, mis amigos. Nosotros dialogamos hace unos días, ayer en Noti1, ¿verdad? En el escándalo del día, el programa que hago a las 12 del mediodía, de lunes a viernes, referente a nuestros adultos mayores, cómo se van a estar viendo afectados con esta situación del IVA. Y tocamos varios puntos. Tocamos el punto de las égidas, cómo van a funcionar las égidas con el 16%. Tocamos la gente que solamente recibe el seguro social o que solamente depende de una pensión de gobierno. Me llamó sobremanera la atención dos sectores en el gobierno que solamente lo que tienen es una pensión, que son los policías y los maestros. Porque los policías no pagan seguro social, algunos maestros no pagaban seguro social y solamente dependen de la pensión de retiro, que para colmo de colmos, usted sabe lo que pasó con los recortes que hubo bajo esta administración. No hay tan solo eso, que si tú no cotizas para seguro social, no vas a estar recibiendo Medicare. Significa que estás en un plan privado, toda tu vida y vas a estar pagando entonces el 16% del IVA en los servicios de salud. Y a eso es la parte que vamos a estar tocando en el día de hoy, mis amigos, es cómo está el IVA. Y hemos hablado de la regresividad del IVA en todo momento. Vamos a detenernos un momento ahí. Porque sí es mucho lo que se ha hablado de la regresividad. Pero yo creo que tenemos que explicarle nuevamente a la gente en papas y zanahorias. ¿Qué es regresividad? ¿Qué es regresión? Para que la gente sepa, porque se ha discutido mucho, se habla de reembolso y la gente dice, ¿pero qué es? Regresividad, un impuesto regresivo, un impuesto que va y que proporcionalmente la gente que tiene menos ingreso o ingreso fijo va a estar pagando más proporcionalmente que la gente de mayor ingreso. Pero si tú estás pagando 16% en todo lo que compras y tu ingreso son 800 dólares, como es el promedio del seguro social en Puerto Rico, versus una persona que tiene 5 mil dólares de ingreso, pues vas pagando muchísimo más proporcionalmente a tu ingreso. Es de eso que se trata, que es regresivo. Así es que, como saben, nosotros en ARP nos opusimos al Ibu en el 2006 porque era regresivo y nos oponemos ahora porque el IVA es doblemente regresivo. Uno, porque la cantidad de 7 sube a 16 y quizás a 17. Y también porque ahora va a estar incluyendo muchos otros sectores que no estaban cubiertos por el Ibu. Y vamos a ese punto, vamos a ese punto porque el gobierno le dice a la gente que va a tener más dinero en el bolsillo, ¿verdad? Para tratar de convencer a la gente que el IVA es mucho mejor que el sistema que tenemos ahora mismo por la evasión. Pero hay un problema aquí. Hay sectores que hoy día no pagan IVA que van a tener que pagar IVA. Ya de por sí eso va a ser un servicio más costoso y caro, porque si no estabas pagando IVA ahora y vas a tener que pagar IVA, vas a pagar 16 sobre algo que no estabas pagando. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno, yo estaba hablando con el representante, Rafael Tatito Hernández, y tuvimos una discusión acalorada, porque yo le preguntaba al representante cómo iba a ser el reembolso que el gobierno le iba a dar al ciudadano, ¿verdad? Y me decía, bueno, el reembolso va a ser del 9%. Y dice, no, no, espera, espera, espera. Un ciudadano que gana 20 mil o menos y esté pagando 16% de IVA, tienen que devolverle el 16%. Y él, no, 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 va a ser el 9%. Y yo le digo, ¿pero cómo es el 9%? Y me dice, porque ahora mismo la gente está pagando 7, ¿verdad? Pues a ese 7%, si lo llevan a 16, le sumas 9. Pero el problema no es ese. El problema es que si yo tengo que pagar 16, yo no estoy haciendo la ecuación metamétrica en la mente de que, ah, yo pagaba 7, ahora pago 16, pues son 9 más que lo que pagaba antes. La gente, si usted pagaba 107 y va a pagar 116, usted quiere que le devuelva los 16 que pagó de más, ¿verdad? En ese momento determinado, porque eso es lo que le están sacando ustedes de su bolsillo. Lo que él no está contando es que bajo el IBU se tomaron las precauciones y el famoso bono senior, que daba 400 dólares por persona o 800 por pareja, por mayores de 65 años, era precisamente para amortiguar la regresividad del IBU. Y eso, el IBU lo elimina. O sea que estamos hablando de que no es que solamente te van a pagar 16, que te están quitando completo. Porque la diferencia del IBU ya te la devolvían antes. Otro punto importante es que no todos los segmentos pagaban IBU. Te voy a dar dos ejemplos. La salud. Y tenemos un lema en ARP que vemos en la semana que viene, en vista pública y en movilización. Estamos hablando que la reforma es nociva para la salud. ¿Por qué? El promedio de hospital por noche, el costo de hospital por noche, está entre 800 y 1.200 dólares, mis amigos. Vamos a poner que promedio son 1.000 dólares. Tú pagas, y estamos hablando de la gente privada, porque la gente que está en Medicare, Medicaid y en reforma, no va a pagar el 16%, que tal vez puede ser discriminatorio contra la gente que está en planes privados. Y eso hay que verlo con pinza, porque en un momento dado en la Constitución de Puerto Rico, en la sección 20, se quería incluir que el derecho a la salud estuviera ahí y el Congreso lo eliminó. Pero hay una cláusula en la Constitución que dice que no puedes discriminar por asuntos sociales. Y en el Supremo está discutiéndose si sociales significa socioeconómico. Así que eso está en discusión. Pero si yo tengo que pagar 1.000 dólares por habitación, estamos hablando de todo el mundo de menor de 64 años que no recibe reforma, que está en la empresa privada. Los tres que estamos aquí. Si pago 1.000 dólares por noche, estoy 5 noches en el hospital, 16% de 1.000 dólares, 160 dólares. Por 5 noches son 800 dólares que vas a estar pagando, además del deducible, por impuesto. No te queda ahí todo. Y ahí también tienes que pagar por entonces por MRIs que te hagan, por los laboratorios médicos, por el CT scan, el médico que te va a visitar, que también está aparte. O sea, que eso le sigues añadiendo. Y el problema de esto es que se va a hacer inaccesible la salud para las personas que estamos en la industria privada. Y a la larga también van a tener que subir las primas los seguros médicos. El otro sector que estamos hablando que no está cubierto, los servicios en el hogar de los adultos mayores vulnerables. Ahora mismo, te voy a dar el ejemplo mío. Yo estoy pagando más de 1.200 dólares a una ama de llave que esté con mami. Si le podemos poner cuánto es el 16%, son 200 dólares más que va a estar pagando en impuesto por el cuido de mi madre. 2.400 dólares más al año. O sea que sigue sumando, y esto no es solamente a la persona adulta mayor, estamos hablando de los hijos que estamos pagando y apoyando a nuestros padres, que estamos pagando impuestos por nuestro ingreso, y además estamos también pagando el Ibu por lo que estamos pagando a nuestros padres. Esto es el caso de los hijos que le están pagando la ama de llave a su mamá durante el día, pero también está el elemento del hijo que posiblemente está casado, el trabajo, tiene hijos, y entonces tiene que trabajar bastante para poder mantener su nueva familia, sus hijos, y posiblemente tenga a su mamá o a su papá en un asilo. ¿Verdad? El pago de ese asilo. En las instituciones ya se pudo sacar del IVA. El cuidado prologado institucional ya lo pudimos, eso lo pudimos sacar antes de que bajara el proyecto de ley en las reuniones que tuvimos con Hacienda. El que no se ha sacado todavía es la parte de servicios en el hogar, como es la ama de llave, servicios de salud en el hogar. Los asilos no van a pagar igual. Los hogares de cuido no van a pagar. Ok, digo, pero hay muchas personas de mayor edad que están en asilo, que dependen de su alimentación ya procesada. Y los servicios médicos que van a darle en las facilidades. Por eso, porque mira, aunque dicen que el IVA no va a aplicar a los alimentos, son los alimentos no procesados. ¿Qué son esos? Los alimentos que no están hechos, para que usted me entienda sencillamente. Pero si usted va a comprar alimentos ya preparados, ya hechos, va a tener que pagar IVA sobre esos alimentos. Y hay muchas personas de mayor edad que no solamente los han sido, que en los hogares que tienen la famosa frianverita esta, que le llevan la comida ya hecha, ¿verdad?, preparada, van a tener que pagar IVA sobre eso. Va a tener que pagar IVA sobre los alimentos que te llevan a tu casa, por la transportación que va a llevarte a las citas médicas, por la enfermera que viene a darte el tratamiento, el trapista ocupacional que puede estar viniendo a tu casa, estés en tu casa o estés en institución. Paga por todo eso. Así que, ¿cómo vamos entonces? Y si la política pública del país debe ser promover a que la gente se quede en su casa, donde está mejor cuidado con independencia, y estamos entonces poniendo de las trabas para que la gente no pueda quedarse en su casa, poniéndole impuestos a todos los servicios en el lugar. Déjame hacer la pausa y voy a regresar en breve. A mí lo que me preocupa sobre manera de esto son personas que ya, le han dado lo mejor de sí al país y que no tienen en nada la culpa de los desastres administrativos que han tenido todas las administraciones, porque ahora nos podemos poner aquí a buscar los responsables, ¿verdad? Y posiblemente son muchos, pero el problema lo tenemos ahora y lo tenemos que resolver. Pero no se puede resolver... A costa de... Y dame decirte, esto, la gente adulta mayor ya retirada, esto es un doble impuesto, porque ya yo pagué mi impuesto a través de mi vida productiva a las más altas tasas, y ahora que me retiro que tengo la pensión, tengo que pagar por el consumo de ese dinero con el que ya yo pagué el impuesto, el ingreso. Así que es doble tasación y es injusto para el adulto mayor. Y estamos hablando de un segmento también de 50 en adelante... Yo no entiendo cómo... ...que está a punto de retirarse... Yo no entiendo... ...que le estamos cambiando las reglas al final del juego. Yo no entiendo cómo es que la gente va a tener más dinero en el bolsillo cuando el gobierno le está sacando más dinero del bolsillo a esa misma gente. Vamos a la pausa, regresamos en breve. ¡Gracias!